Yo prometo amarte y nunca dejarte vida mía Yo prometo hacerte muy feliz Estas son las palabras que tú me dijiste Aquella noche que te di mi corazón Yo prometo ser fiel y nunca, nunca engañarte Estas son las promesas que me prometiste Mentiras, mentiras, mentiras Tu cariño nunca fue sincero, nunca me quisiste Mentiras, mentiras, mentiras Tu cariño nunca fue sincero, nunca me quisiste Yo prometo amarte y nunca dejarte vida mía Yo prometo hacerte muy feliz Estas son las palabras que tú me dijiste Aquella noche que te di mi corazón Yo prometo ser fiel y nunca, nunca engañarte Estas son las promesas que me prometiste Mentiras, mentiras, mentiras Tu cariño nunca fue sincero, nunca me quisiste Mentiras, mentiras, mentiras Tu cariño nunca fue sincero, nunca me quisiste Mentiras, 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 mentiras Tu cariño nunca fue sincero, nunca me quisiste Y yo nunca sabor